Íbamos caminando, era un día casual, de repente vi a un amigo pasar ¡Hey, cara simio! Él me escuchó, venía con alguien y se acercó Ella es tu madre, no la conocía Mi madre, no, es la novia mía Me sorprendí y miré a mi esposa Si eres imprudente, sí, qué cosa Torció los ojos y nos sentamos Es que ella es mi sugar, tu sugar, claro Soy millonaria, tengo diez empresas Y ahora yo voy a ser dueño de una mesa Mi abuela pasaba de casualidad Amor, tu abuela viene para acá Oye Martín, ¿quién es esa viejita? Oye Martín, ¿esto qué significa? También es mi sugar, mi abuela Claro, ella tiene empresas, pero a ti te amo Abuela, cállate, no seas tan sapo Deja esa vieja, ¿por qué? Nos vamos, es mío, es mío, es mío Ajá, ¿y de quién es? Es mío, es mío, decídete ya Sí, por favor, bueno, está bien, me quedo con las dos ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Ay, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ¿sabes qué? Mete con ella, soy mucho pa' ti Yo estoy muy buena ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué significa? No Cállate, no seas tan sapo No, tan sapo Porque me lo va a decir a mí Ay, ay, ay í, ay Dios mío Oh, ¡ahí!